Hoy, en El Explicador, una nueva técnica permite reprogramar células de nuestro cuerpo. Esta técnica pronto revolucionará la medicina reconstructiva en forma espectacular. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el genoma de las mariposas revela nuevos aspectos del funcionamiento del sistema nervioso de todos los seres vivos que cuentan con cerebro, incluyendo a nuestra especie. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.